En Michoacán, en general, los delitos de alto impacto han ido a la baja, no es un porcentaje en unidad de la baja, 5, 6 por ciento, para ser preciso, en homicidios jorosos en todo el estado y 18 por ciento en el robo de vehículos. Esto es resultado de un trabajo coordinado, de un trabajo cercano, tres niveles de gobierno y todas las situaciones responsables de la materia. Para esta región oriente, para no abundar en el tema del estado, vemos resultados muy favorables que nos anima y nos refleja que el trabajo que se está haciendo de manera coordinada es adecuado y que no hay que bajar la guardia ni pararle a nuestro esfuerzo de coordinación, que esta primera quincena de mayo traemos creo que ocho vehículos robados en toda la región, algunos ya recuperados y alrededor de tres homicidios en toda la región. Si es solamente para el caso de Hidalgo, habremos que traer creo que uno para este mes y tres vehículos robados, que es una cifra bajísima para el municipio de Ciudad de Hidalgo, así como el resto de los delitos de robo a casa habitación, robo a comercio, robo en la vía pública. Sin embargo, el estudio que yo tengo, que recientemente hicimos, refleja que la prioridad número uno o la preocupación número uno de la gente es la seguridad. Entonces, algo nos está faltando que tiene que realizarse para modificar esa preocupación de la gente, porque no solamente las cifras son de carácter interno, sino en el ámbito nacional, Michoacán se ubica en el lugar número 19 de la incidencia de delitos de alto impacto. ¿Qué significa eso? Que el estado número uno es el más complicado, que en este caso es Baja California, que trae alrededor de 100 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, mientras que en otro extremo está Campeche, con sólo cinco delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. Y en esa línea, digamos, nosotros estamos en el número 19. Significa que estamos abajo de la media nacional de la incidencia de delitos en el ámbito nacional. En el ámbito regional, porque el país está dividido en regiones que la componen siete, ocho estados, somos el estado con la menor incidencia. Tenemos cinco veces menos delitos que Colima, o dicho de otra manera, Colima tiene cinco veces más incidencia que nosotros. Jalisco tres veces más, Guanajuato tres veces más, Querétaro cinco veces más, Estado de México tres veces más, Guerrero cuatro veces más que nosotros. Pero algo pasa que tú le preguntas a la gente que qué estado es más peligroso y te dicen que Michoacán. Entonces, necesitamos con ustedes platicar, compartirles la información, además fortalecer las tareas que estamos realizando. De las treinta mesas de seguridad y justicia que hay en todo el país, ocho están en Michoacán, y pronto tendremos tres más en Huetamu, Tacámbaro y Cualcomán para llegar a once mesas de seguridad y justicia. ¿Qué significa estos espacios, estas mesas? Que hay participación de ciudadanos y ciudadanos en cargo, en coordinación con el gobierno, para atender las tareas de seguridad, sobre todo supervisando que cumplamos con la ley, en certificar a nuestros policías, que pasen los exámenes de control y confianza, que tengan el perfil adecuado, que les mejoremos sus prestaciones, sus salarios, que tengan condiciones dignas de trabajo. Y todo esto nos ayuda si están los ciudadanos supervisándonos para que no nos descuidemos. También hemos logrado, con el esfuerzo de todos, tener hoy la mejor unidad antisecuestro del país, la mejor equipada y la más eficiente. Ahí traemos una dificultad porque la gente no quiere denunciar, piensa que lo va a resolver por su cuenta y entonces ahí se quedan, ahí lo van dejando y acaban pagando cantidades enormes de dinero a los delincuentes y luego a veces de todo modo no regresan las víctimas. ¿Y qué sucede cuando la sociedad en lugar de denunciar le paga a los delincuentes? Fortalece las bandas de secuestradores. ¿Cómo hemos logrado nosotros desarticularlas? Pues entrando sin el permiso de las familias de la víctima. Les compartí hace un rato aquí en la mesa, en Uruapan sólo en un año desarticulamos 20 bandas de secuestradores en un año y la mayoría de los casos sin permiso de los familiares. Tuvimos que entrar sin permiso a riesgo nuestro, corriendo el riesgo. Afortunadamente hemos rescatado a las víctimas con vida y hemos detenido a los delincuentes o los hemos abatido. Entonces, si no denuncian no vamos a poder hacer nada, porque aunque no lo denunciaran formalmente, con que nos avisen, tomamos el caso nosotros y por lo menos les asesoramos. Cuando piden cuatro o cinco millones acaban dándoles 100 mil pesos, si lo haces de manera profesional la atención. Si no, te quitan el dinero y te siguen chantajeando con este delito de los más condenables, deleznables, repudiable y que tenemos que hacer todo para acabar con ese delito en nuestra región, en nuestro municipio y en nuestro estado y en el país. Me voy contento, no satisfecho, porque tenemos buenos resultados en toda la región oriente, buenos resultados. ¿Tenemos pendientes? Sí, hay que seguir profesionando a nuestros policías, de tal manera que, por ejemplo, la policía municipal tenga los mismos requisitos, pero también tenga las mismas prestaciones que la policía del estado. Que un policía municipal gane igual que un policía estatal, que sus botas, su uniforme sea de la misma calidad que el estatal. Las patrullas, el armamento, para que todos estemos en plena sintonía. Que aumente el estado de fuerza de los municipios y puedan cumplir con un mandato constitucional que es único, que es garantizar la seguridad pública. La seguridad pública no es competencia del gobierno del estado, es de los municipios. Sin embargo, en las circunstancias en las que estamos hay que ayudar a los municipios a que caminen hacia fortalecer sus capacidades institucionales. ¡Gracias por ver el video!